A mi me da risa los regidores en la primera intervención y en el discurso también de la presidenta como dicen, Cancún ha tenido una historia de problemas de la basura de décadas no, 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 a ver, a ver, es como la nacional que todos le echan la culpa a Hernán Cortés le echaron la culpa si ha habido por muchos años problemas pero su responsabilidad empezó cuando entró a la presidencia exactamente y estamos hablando de la contingencia que se generó en los últimos cinco meses como tú dices esa es la contingencia que estamos hablando porque si antes se medio limpiaba la ciudad bueno, esa contingencia de cinco meses la generó el mismo cabildo que declara una contingencia así es y luego, ay, la presidenta va a limpiar bravo, bravo, presidenta, bravo, presidenta llamamos presidenta, somos tus seguidores y todo la presidenta el cabildo no está para aplaudir al presidente el cabildo está para cuestionar al presidente así es para llegar a acuerdos consensuados para representar a su gente y juntos gobernar pero este cabildo es cabildo de focas, aplaudidoras porque representan a Mara nada más no representan a los ciudadanos solo representan a Mara salvo honrosas excepciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!